Antes querría decirle al señor Garriga otra cosa. Dice usted que no quedará nada de España. Mire, señor Garriga, lo que nosotros queremos es que no quede nada de su España. La España del franquismo, la España de la homofobia, la España de la xenofobia, la España del machismo. De esa España no queremos que quede nada. Porque hay una España muy diversa y muy plural. Y nosotros queremos acabar con el franquismo, con la homofobia, con el racismo y con el machismo. De esa no queremos que quede nada. Porque España sobrevivió a Franco y también tendrá su camino a hacer.